Bueno señores, último día en Ipiales, ya llegamos hasta la frontera y pues después de la travesía tan berraca que nos metimos ayer. Madrugamos, super madrugamos hoy aquí, toda la gente de la caravana de seguros por Colombia, todos los que venimos desde Bogotá y diferentes partes de Colombia. Bueno señores, les presento para acá Lorena, Lore se queda y nos acompaña hasta aquí porque ya es de pasto, entonces gracias Lore, ya es la ganadora del premio pasado, de la moto pasada. Nos vamos por una NKR 125, 0 kilómetros con todos los power, así que, número de 1 a qué? Al 57. Al 57, tienes en tu poder cambiarle la vida a alguien. Te están viendo en este video, más de 300 mil personas. Me generaba yo, mira. ¿Un número 1 a 5 de 7? El 9. El número 9. ¿Quién es el 9? Se fue para pasto. Se fue para pasto, carajo. Súper genial, recontenta con la moto, me ha encantado, ya la he rodado unos días, estuve esperándola un buen tiempo, pero me fascinó y sobre todo que ahorita ya estoy nuevamente con Ericsson, la personota y con todos los que volvimos a estar en esa caravana. Súper recomendado, la próxima para el Perú. La próxima para el Perú. Uy, usaba ahí la iguemare, gracias a todos. Cuídate mucho. ¿Vale? Bueno, señores, arrancamos. Ya la gente arranca, nos vamos para Popayán. Vamos a rodar y a hacer una de las cosas que más nos gusta en la vida, que es rodar, ¿sí o qué? ¿Vamos a rodar o miedo? ¿Rodar o miedo? ¿Vamos a rodar o miedo? ¿Miedo, miedo? ¿Vamos a rodar o miedo? ¿Tiene miedo a rodar? Vamos a rodar o miedo con esa agua. ¿No le tiene miedo al agua? Nada de miedo. ¿Nada de miedo, pichurria? Nada, nada. ¿Nada de miedo con el apache? Vamos a rodar o miedo, papá. Vamos a rodar, vamos a rodar. A rodar, hijo de madre. Así que si a usted le gusta rodar, este plan es el suyo. Así que nos vamos a rodar. Vamos para allá, nuevamente, hacia el interior del país. Listo, ya hasta los autos están listos. Los coordinadores de la rodada, aquí tenemos a Nano, que vigila a la gente de abajo. Ya está Diego de alto, sin entraje, pichurria. Nos vamos a rodar, pichurritas. Bueno señores, llegamos a Pasto y como ayer llegaron vueltas, nada, las motos ya están aquí lavándolas. Eso es puro porno motero, vea, esa huella. No le están aguas a la tripa, ahí, y a la H1000XR también. Hay que tener mucho cuidado con el radiador. Este radiador, hijo de pucha, se le metió barro hasta el apellido. Alcancé a golpearla por debajo. Esto es lo que yo les decía, que se me dan suelto, vea. Tocó con un alambrito amarrar esto porque se soltó. Por la vibración y acá abajo la alcancé a golpear. Con una piedra, pero nada que hacer. Ahí ya está. Lista. Pero bueno, ahí está la tripa. ¿Cómo se ha sentido en la Dominar usted? ¿Qué cambio ya de Discober a Dominar? ¿Sí era Discober? Sí. Ah, bueno. Sube bien, sube bastante bien. ¿Sí? Es cómoda, estable, frena bien, bastante. Las llanticas toca descalentarlas para que tengan buen agarre. Agarre. Sí. Pero bien, ¿cómo era? Sí. ¿Como pato? La silla es bastante ancha. Bien, bueno. Bien, chévere, bien chévere. Esa Dominar ahí. Ellos vienen en Discober, ¿cierto? En Discober. 125. Se bajaron porque, paila, no les dio. No les dio la pata a estos. Nos estábamos quedando bastante atrás. Ah, ok. La cuestión de espate y eso. Listo. Bien, listo, va. ¿Qué pasó? ¿Se resbaló? No está sin excluido. Puedo entrar a la moto. Ay, güevón. ¿Todo bien? Estás parando con la caravana, siempre apoyados de la Policía Nacional. Estamos en el Estrecho, en el Estrecho Patía. Muchísimas gracias. Siempre acompañándonos, ¿no es cierto? ¿Cómo está el orden público por acá? No, vale. Están en la vida todavía. Están en el AROI, la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos. Perfecto, perfecto. ¿Tenemos cuánto tiempo de aquí a Popayán, más o menos? Dos horas y media. Dos horas y media. Ya está aquí, ya nos recibe otra unidad, ¿verdad? Del bordo. Bueno, nuevamente, muchas gracias a la Policía Nacional, siempre acompañándonos y manteniéndonos seguros en las vías nacionales. Bueno, señores, estoy en Pasto y me recomendaron los apartastudios de Kao Pasto. Miren, les vamos a un apartamento, un apartastudio de aquí, miren, un comedor, salita y lo más bacano, vea esta vaina. Aquí, frente al Parque Infantil de Pasto, hay desde 110 mil pesos que viene solo usted en la moto o viene con su pareja 150 mil pesos. Esos son 30 dólares y 40 dólares. Bueno, les voy a mostrar ahora este que me pareció el más bacano de todos. Miren, trae, tiene un mapita aquí, un mundo, trae su sala, este, trae el calvo, vea lo que. Tiene aquí su comedor, su nevera, el sofá lavadora, tiene hasta matas, vea. Y, pues, es que es diferente al que hacer un hotel, un apartastudio es más bacano, es más independiente. Miren, aquí tiene su sillita para leer, un escritorio, armario, la cama, su televisor. Miren, por acá, vengan, el baño, a verlo, el baño, la verdad a mí no me parece caro. Y miren todo lo que, todo lo que tiene. Está una chima, miren, tiene balconcito. Entonces, ya saben, si usted está o pasa por Pasto, porque es un paso obligado, camino hacia Ecuador o devolviéndose a Ecuador, venga aquí a Coa Aparta Estudios y usted la pasa muy rico, cómodo y bacano. Entonces, para que lo disfruten y miren la vista. Muy bacano, un parquecito y hay más en el centro. Entonces, hágale, papá. Recomendadísimo. Pasamos una noche, Jimba. Cuídense mucho. Chao.